Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, mientras tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bajo la vocación de las nieves, y te enclogamos a correr de este margen, que te siga acercado a nosotros de alto, y que inides en estos días en tu amor. Tú, queridos y bendas, Señor, por los siglos de la muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú serás mi bien bendita, de este pueblo en corazón. Tú serás mi bien bendita, de este pueblo en corazón. Tú serás mi bien bendita, de este pueblo en corazón. Tú serás mi bien bendita, de este pueblo en corazón. ¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡Viva la Patrona de Arcos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!